Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión como ustedes pueden ver en el título vamos a subir a un nuevo rango 4 este va a ser nuestro número 18 ya estamos cerca de los 20 teniendo en cuenta que nosotros ya no gastamos entonces hemos ido incrementando y subiéndolos considerablemente rápido no bueno como ustedes saben acabamos de regresar de vacaciones por así decirlo porque me fui unos cuantos días entonces ya estamos de vuelta así que pues si ustedes están viendo ahorita en este video tal vez quizás estemos en vivo haciendo stream de backgrounds que pues como ustedes saben ya comenzó la temporada también ya comenzó la temporada de guerras de alianza y pues por ese motivo es que ustedes están viendo este video ok bueno me force a mi mismo a subir a rango 4 a este luchador en esta ocasión no vamos a ir especulando a ver que luchador va a subir a rango 4 porque lo voy a utilizar en esta guerra ok entonces nuestro primer perdón nuestro rango 4 número 18 automáticamente va a ser muchachos galán así es galán como ustedes pueden ver todavía me faltaba más o menos uno de cada uno para subir a rango 4 perdón de uno de cada uno de fragmentos tanto de catalizador básico de 6 como alfa de 3 pero pues como ustedes pueden ver aquí en mis créditos de alianza tengo un millón restante entonces yo tenía aproximadamente 2 millones antes de que comprara esto entonces si terminé completándolo porque lo voy a ocupar en esta guerra de rango 3 a rango 4 no va a haber mucha diferencia sin embargo quiero arriesgarme lo menos posible por así decirlo para tratar obviamente no dar bajas no y bueno ahora sí que vamos a subir a nuestro rango 4 número 18 chavos ay 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 estamos cerca de los 20 no esperaba subir tan pronto a galán la verdad a rango 4 chavos tenía pensado subir a otros luchadores primero antes que él sin embargo como ustedes pueden ver en la nueva temporada de barregrounds también es súper útil es de los mejores y ayer yo terminé baneando unos cuantos galanes porque yo tenía la desventaja que el mío es solamente rango 3 entonces los de mis enemigos eran rangos 4 entonces dije bueno me va a beneficiar ahorita que está iniciando la temporada de barregrounds tenerlo en rango 4 obviamente y aparte lo voy a utilizar en esta guerra entonces más daño para guerra menos riesgo de morir por así decirlo siempre y cuando obviamente no la termine cajeteando y pues bueno ya lo tenemos en rango 4 chavos rango 4 y si este es el rango 4 número 18 de todos los luchadores que tenemos chavos tenemos varios luchadores muy interesantes en rango 4 por el momento bueno ahora que galán se ha unido a las filas de luchadores cósmicos vean nada más luchadores cósmicos cuántos rangos 4 tenemos 5 5 luchadores rangos 4 de los cuales de esos 4 perdón de esos 5 4 de ellos estuvieron dentro de mi top 7 de luchadores cósmicos no por nada ya están en rango 4 todos ellos y pues obviamente silver surfer en su momento lo subí por prestigio y bueno sigue siendo determinante en prestigio no entonces si vaya vaya que mucha gente desearía tener estos 4 luchadores en rango 4 no Hércules, Hulkling, Galán y Ghost Rider cósmico ni modo todavía no todavía no se deja ese esos mutantes como ustedes saben no tenemos ningún luchador mutante en rango 4 por el momento todavía no se ha dado la oportunidad esperemos si pronto se pueda dar luchadores científicos hacemos un recuento de nuevo tenemos 4 ahora la clase que domina los rangos 4 es la cósmica creo eh bueno tenemos 4 científicos tenemos 3 hábiles tenemos 1 nada más tecnológico que es fantasmita y tenemos 5 también místicos entonces ya se igualó eh ojo que los místicos eran la clase que más dominaba en mis rangos 4 ya se igualó ya se igualó ya se igualó ya se igualó con los cósmicos vamos 5 y 5 vaya que está un poco dispareja mi cuenta verdad tenemos demasiados rangos 4 cósmicos y les digo eh debido a la a esta guerra de alianza que vamos a tener en esta guerra pues me vi eh obligado a tener que subirlo no entonces bueno de hecho vamos a unirnos para que ustedes vean mi equipo que va a ser un pequeño spoil nada más ante la guerra que se viene eh para subirlo en la en esta nueva temporada y me hace falta un luchador eh ok el siguiente luchador que me hace falta colocar es un luchador que si es eh rango 3 solamente y es nebula vamos a activar la el nodo global de desintoxicación de ventajas y ahora si muy bien creo que ya estamos bien es este equipo verificando ok muy bien chavos y en esta ocasión en las guerras me va a tocar el camino 8 ok en la primera sección y camino 3 en la segunda sección por eso es que les decía yo eh que va a ser súper utilizado galán en esta guerra porque bueno eh no puede ser esto se trabó uy 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 esos bugs de que no te puedes echar para atrás verdad uff ojalá no les pase a ustedes bueno les digo me toca camino 8 en esta primera sección me toca bajarme la cersei luego el camino 3 me toca bajarme a este nimrod con nebula a este super scroll con tigra y van a decir oye pepe pero donde vas a usar a galán bueno vamos a usar a galán contra este habok del nodo 24 y vamos a usar a galán contra este infamous ironman del nodo 46 ok y la última pelea que vamos a tener esta guerra va a ser este vision arcus después de que bajemos al jefe ok y va a bajarse con tigra entonces esa va a ser mi participación en esta guerra un pequeño spoil vamos a ver como me va esperemos si en estas 6 peleas que tengo 3 4 si 6 peleas no de ninguna baja vamos a ver eh han sido bastante tiempo de off season por lo que va en esta temporada eh perdón de antes de que inicie esta temporada ya ha sido bastante descanso para todas las alianzas entonces supongo que la primera guerra va a ser de bastantes bajas en general ok y pues bueno chavos eh esto ha sido todo por el video wow la verdad que rango 4 galán no me esperaba que ya tu iba yo a subirlo en esta ocasión eh no me lo esperaba la verdad de hecho tenía pensado antes de galán subir a otro luchador que ya maxie por 200 déjenlo en los comentarios si ustedes saben quien es porque eh dudo dudo que sepan quien es eh pero ya lo dejé por 200 que lo he estado utilizando más como defensor en battlegrounds eh así que pues bueno no es mutante no es mutante así que pues si chavos eh esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like con eso me apoyan suscribanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video ya ven que eso es importante porque de repente uno sube videos y termina no avisando el el youtube entonces son cosas que sucede por eso es muy importante que tengan la campanita activa y pues bueno chavos quien creen ustedes que sea mi rango 4 número 19 quien creen ustedes déjenlo ahí en los comentarios lo más seguro es que ya tenga ese eh el número 19 ya su posición está ocupada así que traten de adivinar en los comentarios el que adivine le voy a dejar su corazón eh bueno así que chavos ahora si yo me despido nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye